El próximo viernes 15 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día del Riñón y en el Hospital Escalante Pradilla preparan una actividad que arrancará desde las 8 de la mañana. Esta actividad la vamos a realizar, bueno, el grupo de diálisis, tanto de hospitalización como de la consulta para conmemorar el Día Mundial del Riñón, que lo vamos a realizar ese día, el viernes 15. Este va a ser de 8 a 12, va a ser aquí en la esplanada del hospital, aquí por la entrada del laboratorio de farmacia. Ahí vamos a estar con algunas actividades, como charlas educativas sobre la enfermedad renal, sobre tratamiento, sobre nutrición. También vamos a tomar síndromes vitales y vamos a tener también una exposición de órganos que va a estar a cargo de los estudiantes de enfermería. La intención de la actividad del próximo 15 de marzo se enfoca en que las personas estén pendientes de la salud de sus riñones. La importancia, de hecho, que vamos a hacer esto es para poner énfasis en eso, que es una enfermedad que por lo general es muy silenciosa, que cuando la captan ya está en una etapa ya 4 o 5, que ya es muy difícil, ¿verdad?, de recuperar. Entonces, y ha ido un aumento en los últimos años, ha ido un aumento bastante en todo el país y aquí en la zona de la zona sur también bastante, porque tenemos muchos, muchos pacientes. Todas las personas que quieran participar lo pueden hacer. Va dirigido al público en general, ojalá que nos puedan acompañar todas las personas aquí en Pérez Celedón y también dirigida hacia el personal, que también vamos a tener una charla para ellos. Entonces, va dirigida para el público en general. La conmemoración del Día Mundial del Riñón comenzará desde las 8 de la mañana en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón. La conmemoración del Día Mundial. Gracias por ver el video